Música Sean todos muy pero muy bienvenidos Nuevo Encuentro de Artes Y esta vez los recibimos desde un lugar más que especial ¿Saben dónde estamos? Estamos en el estudio de Alejandra Larrea En este caso este es el showroom Así que van a poder ver un montón de muebles De sillones, con el estilo vintage Y con ese estilo tan particular que nos caracteriza este año en Artes Hay de todo, hay de todo Aparte, bueno, nosotros estamos como en nuestra salsa Porque hay este, acá también funciona el taller Alejandra Larrea, así que olorcito a trementina, pintura Claro, porque en otros sectores están trabajando los alumnos Y se percibe ese olorcito bien de taller Y hablando de taller, vamos a ir a ver a Graciela Franco Así que... Vos te vas Yo me voy a ir, vos te quedas Y yo me quedo, por supuesto, mira que lugar Bueno, me voy, como no Dale Desde el taller le vamos a dar la bienvenida a Graciela Franco ¿Cómo andás, Graciela? Muy bien ¿Ustedes? Muy bien Gracias, muy bien Gracias por estar acá Contenta Sí, ¿no? De vuelta Sí, sí, muy contenta Me alegro ¿Qué nos vas a presentar hoy? Hoy vamos a trabajar, por supuesto, vamos a continuar con el segmento de cómo se usa, de Eureka Y vamos a presentar un producto nuevo que es el autoadhesivo multipropósito ecológico Vamos a trabajar en una técnica muy linda y vamos a innovar un poquito Vamos a trabajar con una técnica que se llama scrapbooking Que significa libro de recortes Y bueno, es una técnica que te permite trabajar con variedad de elementos Podés trabajar, obviamente se trabaja como base con papel Pero después podés poner como accesorios todo Imágenes Obviamente fotos Sí La foto es el motivo central del álbum Pero lo lindo de esto son los accesorios Pero tenés imágenes para decorar Sí, sí, sí Tenés papeles diferentes Trabajas con papeles, trabajas con cintas Puedes trabajar con, no sé, con todo lo que tengas a mano Con plumas veo por ahí también Sí, sí, con todo lo que tengas a mano, todo vale Muy bien Así que bueno, la idea es un poquito mostrarles con scrapbooking Cómo se utiliza el autoadhesivo nuevo de la empresa Es ecológico, es atóxico Es un producto que está formulado en base a resinas de una calidad excelente Tiene muy buen poder de adhesividad Y tiene la posibilidad de poder diluirse hasta un 30% con agua según la necesidad Bueno, y te contaba que funciona como tiene la adhesividad de un sticker O sea que lo podés despegar y volver a pegar En algunas superficies lo podés despegar y volver a pegar Si la superficie es porosa, cuando tocó, se adhiere Entonces, antes que nada voy a empezar a trabajar con el adhesivo Y lo vamos a poner en la superficie que vamos a pegar ¿Por qué? Porque el adhesivo necesita un tiempo de... Se tiene que airear un momento para que tome el punto mordiente Entonces, mientras yo te cuento, vamos a ir Y todo esto me contabas también recién Graciela Que lo hiciste vos, todos los papeles Todas esas como blondas, ¿no? Que... Sí Con... bueno, de diversas formas fuiste haciendo cada pedacito de ese scrapbooking Es que eso es lo lindo y lo entretenido que tiene la técnica Que vos podés dedicarle tiempo y bueno, poner todo tu cariño en lo que estás haciendo Porque todo lo vas haciendo vos Desde una florcita hasta elegir, no sé, qué botoncitos vas a aplicar Para que entone con otras consintas, con papeles Claro, con que lo vas a combinar Y lo bueno está es que, ya te digo, podés aplicarlo y hacer Desde algo muy fino, podés pasar por todos los estilos Porque esto lo adaptás a tu personalidad o a la personalidad de la persona para la que lo estás haciendo Porque por lo general, esto como una salida laboral es algo bárbaro Y bueno... Y como un recuerdo familiar también, ¿no? Como recuerdo, yo por ejemplo hice álbumes de firmas para 15 años, por ejemplo Y queda muy lindo porque obviamente es algo muy, muy personalizado ¿Vos lo estás dejando secar un poquito? Yo estoy pasando el adhesivo en las hojas que voy a pegar Y lo voy a dejar un ratito para que se ventile, para que esto se oree un poco Y tome el punto mordiente y que lo tome enseguida Acá vamos a aprovechar que voy a trabajar en esta página Y lo que quiero mostrar es esto En algunas yo ya traje, por supuesto, el trabajo pegado Pero dejé esta parte a propósito porque yo quería que vieran cómo se trabaja en la parte de atrás de cada hoja Para poder tapar después todo lo que son los detalles que uno no quiere que se vean Entonces, en el caso de pegar cintas Yo pasé la cinta por el frente La di vuelta La fijé con cinta de papel y después le puse un punto de adhesivo Y que usé como adhesivo el tridimensional Ah, mirá vos Porque el tridimensional tiene la característica que no se corre Y que adhiere perfectamente, adhiere todo Entonces, en el caso de la tela Para no tener que poner esto y tener que esperar Directamente lo puse, lo dejé y seguí con otra cosa Entonces, había dejado este detalle para que se viera ¿Cómo te das cuenta que ya podés pegar el papel? Porque el... La típica, se te queda pegado el dedo, ¿no? El punto mordiente clave Se te queda pegado el dedo, pero a vos no se te ensucia la mano Claro, claro Entonces, este, eso es el punto ideal para empezar a trabajar Entonces, espérate que encuentre la hoja con la que quería trabajar Vamos a usar esta, que ya está Sí Vamos a ver cómo la vamos a ubicar Esta hoja iba así Entonces, esta la voy a pegar acá Ojo con esto, porque una vez que apoyé Claro Se pegó Porque al ser poroso, ya lo podemos pegar, ¿no? Exactamente Esta hoja la pegué así, así que esta la voy a pegar cruzada Ahora les vuelvo a mostrar para que se entienda lo que dije Esta hoja yo la había pegado de manera vertical Sí Entonces, esta otra la voy a pegar vertical Para que al enfrentarse Para ir a hacer una composición Claro, vayan teniendo un sentido Muy bien Y lo lindo también que estaba viendo es que no te quedan globitos también Cuando uno a veces usa pegamentos que quedan globos, ¿no? Y que es tan difícil de sacarlo, que queda después arrugado el papel Mira, yo te... Queda bien, queda bien liso Queda bien liso, ¿no? Porque no tiene humedad Claro Cuando vos lo pegás, esto ya está seco Entonces, es igual que una etiqueta Este... Y con lo que funciona muy muy bien también es con el dorado a la hoja Con el dorado a la hoja Para hacer dorado a la hoja Ah, qué buena idea Este adhesivo es este... Bárbaro Acá vamos a mostrar otros scrapbooking que hizo Graciela Que están hermosos, ¿eh? Sí, aparte es una técnica que se viene mucho Este... Vas a ver, se va a empezar a ver este... Muchísimo trabajo de scrapbooking Este... Y bueno Mientras vas terminando, contame, ¿qué estás haciendo de seminario? Si vas a dar talleres Hablando de scrapbooking, el 20 de abril Voy a dar un seminario de scrapbooking para principiantes Va a ser un seminario bastante básico ¿Dónde? Y lo vamos a estar dando en Arte a Nivel Que es el taller nuevo En Lomas de Zamora Pueden comunicarse al mail del taller Están saliendo seguramente todos los datos Sí Este... Así que bueno Vamos a hacer un seminario que va a ser básico Así que les recomiendo a las que puedan y les guste Que se animen Que es una técnica súper creativa Y bueno Y se me ocurre que podés encontrar otras cosas también Este... De tu casa Cosas que tenés chiquititas así Hasta incluso mostacillas No sé Se me ocurre en cualquier... Y mira Un montón de cositas que podés ir agregando ¿No? Yo traje Eso es Como para que vean que se puede trabajar con infinidad de accesorios Un montón de materiales Este... Muchos, muchos, muchos materiales Así que bueno, todo eso lo pueden... Hay que juntar todo Hay que guardar todo Porque todo sirve Y cuando uno tiene un poquito de creatividad y imaginación Seguro Bueno, eso lo pueden hacer en el seminario que va a dar Graciela Franco Ya lo vamos a trabajar y van a ver cómo se van a enganchar Les va a estar Bueno, Graciela Muchas gracias Gracias a vos Gracias a ustedes Y bueno, será hasta el próximo programa Vamos a trabajar en el próximo programa con las tapas de este álbum Ah bueno Las vamos a decorar Muy bien Hasta luego, muchas gracias Seguimos Eureka Desde 1925 Calidad única Tradición y vanguardia en el mundo del arte Y si yo les cuento que de esta manera comienza el año Es porque está con nosotros Laura Craft Florencia Cervini Bienvenidas a Artes Nos vienen a dar la maravillosa noticia Como todos los años Que comienza Eñarte 2013 ¿Sí? Lo estamos esperando todos Y también la gente lo espera Porque nos están llamando Ya hace un tiempo largo Para contarnos que se están armando grupos Que vienen de todos No solo de todo el país Sino de países limítrofes ¿No es cierto Florencia? En el interior también vienen muchos grupos Que están ansiosos por ver todas las novedades Que estamos preparando para Eñarte Cuéntenme A ver ¿Qué vamos a tener este año particularmente? ¿Qué vamos a hacer? Bueno hay novedades Este año quisimos incorporar algo que hasta ahora Eñarte no tenía Que son certificaciones Que Florencia te cuente cuáles son las certificaciones Bueno va a haber una primera certificación de contracolado artístico a cargo de Miguel Lucero Bien Y una segunda de pintura rocalla a cargo de Graciela Burgos Perfecto Es una gran novedad porque mucha gente quería también llevarse una certificación del evento Porque les da mucho prestigio tener una certificación Y bueno abrimos esta oportunidad porque son dos técnicas que todo el mundo quiere hacer y aprender Así que bueno genial Así que están invitadas también a ver de qué se trata entrando en nuestra página Además de las certificaciones tenemos las clases Por supuesto Como todos los años Por ejemplo ¿Qué actividades vamos a tener en cuanto a clases? Mira todo lo que son talleres van a estar dando distintas clases Para eso tienen que entrar en www.niarte.com Donde pueden ver cada profesora con su proyecto y anotarse directamente Quiero aclarar que nosotros lo que hacemos en Enearte es proveer directamente el contacto del profesor El teléfono o la dirección electrónica y directamente la persona si se interesa por un curso Llama directamente al profesor y hace la contratación con ellos directamente Claro Es mucho más sencillo, mucho más fácil Totalmente Nosotros no intermediamos en esa relación profesor-alumno y nos encanta que así sea Porque es mucho más fluido para todos Por supuesto Y por supuesto las empresas están preparándose con todo Porque siempre en Enearte es el momento en que las empresas lanzan todo lo que es nuevo Por supuesto manteniendo lo tradicional Pero siempre hay algo nuevo que mostrar Siempre surgen nuevas técnicas, nuevos productos que nos ayudan a trabajar Y por supuesto ahí están trabajando para presentarse con sus mejores galas en Enearte Por supuesto Y bueno, lógicamente tenemos el clásico de Enearte que son los concursos Sí, bueno, no solo es el clásico, es el alma El artista exponiendo es el alma de Enearte Yo siempre digo que ahí estamos representadas Todos los que formamos, yo le llamo la industria del arte decorativo Que son las empresas, los talleres y profesores Y por supuesto el artista y el público en general Todos conformamos una industria que dentro de Enearte se muestra en su mejor magnitud Y que mejor que los concursos Hay varios concursos, contále vos Sí, también como dije antes pueden entrar en la página para verlos Está el concurso general de piezas Que incluye todo lo que son objetos y cuadros Ahí pueden participar con cualquier disciplina de arte decorativo Y nos pueden llamar directamente o fijarse en la página y registrarse a partir de ahí Bien Por otro lado tenemos lo que es la premiación pintura decorativa Donde todas las personas participan con un mismo objeto Lo que se busca es que se destaquen dentro de la pintura decorativa Pintando esta misma pieza que en este caso es un taburete Perfecto Me comentabas antes que, coméntame esto, que el taburete es desarmable El taburete es desarmable porque justamente lo pensamos para poder enviarlo por correo Para quienes viven en el interior y necesitan que se lo mandemos anteriormente para poder pintarlo Claro, la idea es que se retira el taburete Se pinta Se interviene, se pinta, se decora y después se entrega nuevamente Bueno, para que el jurado Para que sea evaluado por el jurado Ahí está Para nosotros la premiación pintura decorativa es muy importante Porque esto nace desde la pintura decorativa Por supuesto Y entonces queremos mantenerla viva Hay un montón de otras actividades que van creciendo siempre Que se van abriendo desde la pintura decorativa Y queremos darle la importancia que la pintura decorativa tiene dentro de nuestra actividad Claro, por supuesto Armamos esta premiación hace 4 o 5 años que ya la tenemos Organizada siempre del mismo modo, sobre un mismo objeto Para que cada uno desarrolle su máxima creatividad con esto Florencia, contame Recién estábamos hablando de qué va a pasar en la entrada Qué vamos a ver y qué vamos a encontrar de distinto este año Bueno, este año hay un tema principal de mi arte que es ver de vida Y al ingresar, enseguida adentren, van a encontrar un gran árbol Un gran árbol donde cada uno va a poder sentarse y pintar una hoja Con distintas técnicas, van a estar guiados para hacerlo Y lo que tratamos de mostrar con esto es Que con una acción individual de una persona Se puede lograr un gran resultado O sea Esto va a estar porque a medida que se vayan pintando las hojas Van a encontrar primero un árbol pelado Y luego se van colocando en el árbol De manera que al finalizar la muestra va a estar todo lleno de hojas Es un mensaje muy fuerte y sobre todo Lo que queremos impulsar es la conservación de los bosques naturales Que es tan necesaria para evitar todo este desastre ecológico Y los cambios climáticos que no nos favorecen demasiado Qué buena idea, Laura Sí, así que es una idea que tomamos todos en conjunto Siempre pensamos cuál va a ser el tema central Cada año queremos despertar conciencia sobre algo Y nos pareció que este era un tema que era primordial en esta oportunidad Sabés que, viste que te lo digo siempre Me parece que fue ayer el primero en arte Todos los años A mí también Porque, bueno, estamos ansiosamente Ya 16 años Todos los años, bueno, cuando nos encontramos Es fiesta realmente Totalmente, sí Es fiesta Es fiesta Y bueno, nosotros le llamábamos la fiesta del arte decorativo Y ahora también le pusimos el punto de encuentro Porque también al llevar la palabra encuentro El encuentro habla de esto De encontrarse, de unirse En fiesta, en sensación de fiesta Y creemos que es un clima que se logra Seguramente ¿Cómo que no? Sí Y para aquellos que viajen Es importante saber que tenemos hoteles asociados Consulten en la página Porque hacen precios muy convenientes Y para la ubicación céntrica de Buenos Aires Que es a tres cuadras del obelisco Precios absolutamente convenientes En convenio con ENIARTE Y yo les voy a recordar otra cosa Sumamente importante para las damas que recorren ENIARTE No se me abriguen No, por favor Ponemos aire acondicionado Pero igual A aire acondicionado Pero vayan cómodas Cómodas Hay guardarropas gratuitos además Hay guardarropas que La señora del guardarropas todos los años Nos recuerda a la hora de cierre Muy bien Para no olvidarnos Y otra cosa Pinceles Pinceles, lleven sus pinceles Pinceles Nunca se olviden Y ya no los compran Ahí están de venta Ahí están de ventas Ahí están de talleres Va a haber demostraciones constantemente Sorteos Están todas las empresas y talleres Listos para recibir a la gente Con muchas, muchas novedades Bueno Escucharon bien Todos los que les contaron Laura y Florencia No se lo puedan perder Así, de esta manera Comienza para nosotros Nuestro año Que es la gran fiesta El encuentro De la pintura en Buenos Aires Les agradezco Les deseo muchísimo Gracias Por supuesto Los esperamos Nos encanta cuando nos visitan Así que no dejan de venir Vamos a estar Como que no Florencia, muchas gracias Laura, gracias Bueno, todos los éxitos Muchas gracias Y nos vemos en Eñarte Por supuesto Y a ustedes también Nos vemos en Eñarte Eñarte ¡Suscríbete! 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 Como siempre Arte es presente En los eventos Del Espacio Fundación Telefónica Esta vez Es la Feria Tecnológica Que van a ser Tres semanas Dedicadas a la música La electrónica Y audiovisual ¿Vamos a verlo? Dale Es un evento dedicado al desarrollo Y la producción del arte Vinculado con la educación Y la tecnología Se expondrán proyectos artísticos E innovadores Realizados por los participantes De los talleres Que dictó El Espacio Fundación Telefónica Durante el 2012 Podrá visitarse Del 11 de abril Al 4 de mayo De 14 a 20, 30 horas En Arenales 1540 La entrada es libre Y gratuita Hola Yo soy Marcelo Marzoni Jefe técnico Del Espacio Fundación Telefónica Estamos en la muestra Que se llama Feria Tecnológica Es una muestra En la cual participan Los alumnos De distintos talleres Que se realizaron Durante el 2012 En el Espacio Fundación Telefónica La idea es mostrar Los proyectos O los trabajos De todos los participantes De esos talleres En general Es muy diversificado El nivel De los distintos participantes Digo Hay personas De 20 años Hasta de 75 años No está destinado Solamente a artistas Sino que está destinado A público en general Hola, buenas noches Quería contarles Un poco de Mi obra Que está acá En el Espacio De Fundación Telefónica La comencé a hacer A construir En un taller De proyectores precarios Que Estaba a cargo Las coordinadoras Son Azucena Lozana Y Carolina Andretti Hicimos Tres tipos De distintos De proyectores Y Con el Proyector De Cuerpos Sólidos Después Después de un proceso De probar Distintos Objetos Para proyectar Decidí hacer Un altar De Imanjá Una ofrenda Botiva Que tiene que ver Con mi línea De trabajo Me interesa mucho Todo lo que sea El arte sacro Popular Y Entonces Bueno Por suerte Un amigo Encontró También un barco Que Le ofrendaron A Imanjá Flotando En el río Y Lo tomé Prestado Para hacer La base De De mi Proyector Lo pueden ver Está acá Al lado mío Esta sería La parte Del barco Y Esta es El Proyector Que es Una caja De cartón La idea De los proyectores Precarios Es Poder hacer Construir Proyectores Con objetos De muy Fácil Acceso Fáciles De conseguir Como Lupas Chinas Lámparas Dicróicas Un espejo Cosas Sencillas Hola Buenas Mi nombre Es Eugenia García Bousa Soy Artista Y arquitecta Y participé Acá en Fundación Telefónica De objetos Móviles Del curso De Leo Núñez Y bueno La obra Que estoy Presentando Es la nueva Codificación De la guía Telefónica Que lo que Hace es En vez de Pensar En una guía Telefónica Numérica Es una Guía Telefónica Visual O sea Hice 80 imágenes Que son 80 Posibilidades De acuerdo A los caracteres De número Local Que corresponden A un cuadro Donde uno viene Marca el teléfono Un número local Yo voy a poner Por ejemplo Y fíjense Como va Avanzando Y va Como codificando Pero en imágenes Cuando terminas De marcar El número Cortás Y sale Impreso Bueno Ahí El número De teléfono Que marcaste Que es la nueva Codificación Que es el número 4 O sea Es real O sea Existe esta codificación Y Uno queda Para hacer Un nuevo catálogo Como guía telefónica Y el otro Se lo lleva El espectador Que termina siendo Actor Porque digamos Interactúa con la obra Bueno La programación Me la hizo Leo Núñez Que es el profesor Así que bueno Está buenísima La muestra Vengan a verla Acá en Espacio Fundación Telefónica Nada Gracias Soy Carolina Andretti Formo parte Del TAP El taller De proyectores Precarios Con Azucena Lozana El taller Lo que propone Es la construcción De proyectores Analógicos Usando materiales Muy económicos O reciclados Haciendo Bueno Una experiencia También De trabajo Colectivo Con otras personas Y proponemos Un proyecto De ensamble Audiovisual Donde trabajamos Con sonido Utilizando moduladores De luz Que ponemos En los proyectores Que construimos También Hacemos experiencias Con proyectores De cuerpos opacos Bueno Y la idea Es Que las personas Interesadas En trabajar En tiempo real Con imágenes Con trabajo Colectivo Y de relación Con lo performático Bueno Pueden Trabajar Y venir A hacer alguna Experiencia En este taller Mi nombre Es Manuel Osorio Con Pedro Luz Uriaga Hicimos el año pasado El taller De armado De cintas Modulares Analógicos Y bueno Este es el resultado Hace un año Venimos trabajando Y hay cosas A medio hacer De algunos de los alumnos Otras terminadas Y bueno Ahora las estamos probando Eso El espacio Fundación Telefónica Está en Arelanes 1540 La muestra Está abierta De 14 A 20 30 horas Y Hoy es la inauguración Y la muestra Está hasta El 4 de mayo Alejandra Márquez Cursos de técnica De vitrofusión En video online 7 pasos Para crear Tus propias piezas Ingresá A www.claseviva.com Estamos llegando Al final del programa Pero antes Queremos agradecer Muchísimo Alejandra Larrea Que nos ha permitido Estar en este lugar Increíble Bellísimo Muy bello por cierto Y muy cálido Así que Y todo lo que hay para ver Todo lo que hay Bueno Les contamos que estuvimos Sentándonos un poquito En cada espacio Porque es más que disfrutable En este espacio Y este es uno Y vieron algunos Y hay muchos más Sí Muchos más Así que nos vamos a despedir Con unas masitas De Old Friends De nuestros amigos De Monterrande Como siempre Y te convido un café Bueno Dale Cómo no Hacemos un chin-chin Chao Chao Chao